A veces siento que me muero, en este mundo siento que me muero Cuando me ahogan se me entera, a veces siento que me muero Cuando me ahogan en este mundo como siento pareja que vive en un infierno Siento que me mira, la gente me detalla, me analiza Piensa que es este pata que te grisa Acá solamente analiza con la brisa como te mira, como camina En la forma que te minutiza, como raspeo Y la manera que lo hago con la gente, la gusta, la mania es mi janqueo y bellaqueo Este rap no te equivoques conmigo, yo la meto, así que lo hacemos con cualquier voz En este mundo solamente cambian las personas, como las demás que tienen En este mundo solamente cambian las personas, solamente la que te identificas Como quiera que ella pueda ser my friend Identificando la paz más rara Porque lo que no es conmigo, quiero siempre lograr En este mundo, mientras que todos se asesinan Y todos mienten por algo que se me avisa Más de dinero, un poco confiado que mira Como ya he logrado una cosa, igual en el pasado Y solo, llorando un poco más, un poco de a pesar Pero lo que quiero solamente es tirar Y mira, y solamente vivir tranquilo Sin tener que pagarle algo bien al vino, primo Sin joder, no puedo vivir de más De estos malditos que dicen que somos libres, pero no están nada Y estamos ya viviendo como nos esclavos en realidad Hacemos los billetes y gastamos tiempo de más Mira, y como quiera, y explota Igual en esta letra, pero alborota La cosa es tu voz y viene a causar Y mira como yo quiero, igual y quiero gritar ¿Dónde está el dios? ¿Dónde está el dios? ¿Dónde está el dios? Yo no puedo entender, pero lo único que no es saber De dentro ya te vi, no está el único que puede ser Sobreviviendo en esta opresión A pesar de las circunstancias negativas Con todas las adversidades que a veces me hacen pensar En una vida suicida Sobreviviendo a pesar de la manipulación del gobierno Tratando de cambiar esas circunstancias Con las que acobian mi alma Yeah